Si no hay un frío, no vas a vivir Amigo de mi otro, ya no está muy triste Quieres que te déjame el corazón, me sigue creyendo Amigo de mi otro, ya no está muy triste Quieres que te déjame el corazón, me sigue creyendo Amigo de mi otro, ya no está muy triste Quieres que te déjame el corazón, me sigue creyendo Amigo de mi otro, ya no está muy triste Quieres que te déjame el corazón, me sigue creyendo Me besé en el poner con corazón que siguen queriendo Ya no me entiendo a otro reño que va aalar me tiene Me besé en el poner con corazón que siguen queriendo Mientras tú ya no me dejó el corazón Mientras tú ya no me dejó el corazón No más no hay que necesitar Mientras tú ya no meotti el corazón que no sufre una decepción, que no llora por un amor. ¿y otros son ustedes? ¿está bonito? ¿está bonito? ¿está bonito? ¿ha escrito algo o no? ¿cuándo vamos? Buen provecho a todos ustedes, que a mi lado los de Jesús Cristo, ahí la venida, el señor que está con toda la organización, estamos para... ahí está el vídeo, a ver si yo estoy lista... ¿por qué? Gracias, mi amor. ¿por qué? Te explico si quieres. Te explico más o menos cómo es la cosa. Romaque muy distinta. Un 2 o 1, donde las otros. En 15? Un 2 o 2, categories. Col, cal, cal, cal. Una vez te vas a dar a tür、 ocho, una vez te vas a dar a tür, la vez te vas a dar a tür, Angelski, la voz, No escuchen algo, porque te voy a dar a tür, ¿Cómo es la...? Te explico. Yo saqué mi WhatsApp, ya todo ok, todo bien. Entonces, sucedió lo siguiente. En un momento determinado, corté... corté... corté el teléfono, corté el número. Entonces, corté el número, ya con el número, tenía este que está acá. Con ese número me llaman. Yo conversamos con ese número, con ese número tenemos el WhatsApp, yo tenía el WhatsApp de ese número. Después de eso, después de eso, y se cambió para el otro número. Entonces, este de acá, ya no tenía internet. Le dejé al anterior. ¿Ya? Y en esa evaluación, el anterior, como... eh... tomé la decisión del otro, el anterior, cancelarlo. Le cancelé, ¿Ya? Y volví con el que tengo ahorita. Porque conversamos con ese que está ahí. ¿Ya? Con el número del teléfono anterior. Con el número del teléfono anterior. ¿Ya? Pero en el teléfono anterior, ya está a mi lado. O sea, no puedo conversar, nada, con ese número anterior. Solamente, puedo conversar con el número que tú tienes ahorita. Pero en el WhatsApp, estoy registrado con el número del teléfono anterior. Entonces, hay un amigo, que tiene igualito que yo. O sea, que... eh... eh... con su número... Tiene el WhatsApp con su número anterior, que ya no existe. Igualito que yo. Le robaron su número, su celular le robaron, y ya no pudo recuperar, y ahí, ¿qué le interesa ya? Pero, pero el WhatsApp sí, 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 sirve para él. A mí también me sirve. Pero, no es su número actual. Entonces, no tengo cómo comunicarme con él. ¿Ya? Porque, este... Porque su número de él, a pesar que lo tengo registrado, no... El número... mío, no existe para él. Y el número de él, no existe para mí. Porque no tiene señal. El número está cancelado. A pesar que ambos tenemos WhatsApp, pues no podemos conversar con WhatsApp. Nosotros sí podemos conversar. Lo que pasa es que, yo estoy registrado así, te he mandado hasta mensajes, y no sé por qué nos llega. Pero, no de mi... No de ese WhatsApp, no del otro WhatsApp. Es mi WhatsApp que yo utilizo. En ese caso, eh... ya está registrado mi número, yo te tengo que mandar el mensaje y listo, nada más. ¿Cómo me has puesto tu teléfono? No es más un dinero... Pero, o aquí vamos... Marí Magdalena, María Magdalena. María Magdalena por qué? José... Sí que hay. María Magdalena. ¿Está creyendo? Si, Marisa. Explícate, ¿cuál es el? En serio, Marisa. Mi amigo, tal vez he escuchado esta bonita canción que titula ¿Quién es que te enseñe? Poco de Chichello, Palomita Chucurí y Juan Bartó, estamos ahí presentes en nuestro cirita. Ahí las canciones de organización son una ocupación cumple. Buen provecho a todos ustedes. Por esta parte, el clavo de Chichello. En realidad les estoy deseando a todos ustedes una feliz Navidad. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero usar este de acá. Este de acá, por favor. Y los dos catecalitos. ¿Qué? ¿Uno o dos? Uno. Amigo, conmigo. Con la salida y este... ¿Están con queso con la salida? Ah, claro. Muchas gracias. Aló, Víctor, dime. ¿Dónde están? Yo ahorita estoy a una cuadra de Guadalupe, estoy yo. Alfonso Ugarte y Venezuela. Estoy ahí yo, pues. Alfonso Ugarte y Venezuela. Ah, no. Alfonso Ugarte y Venezuela, ¿no? Ya estoy ahí. Alfonso Ugarte y Venezuela. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.